Antes de poner en neutral es importante poner el pie encima del freno y el freno de mano también o el handbrake este vehículo de botón si lo prende no tiene llave o tiene otro problema entonces no se puede mover la palanca de cambios aquí al lado levantar las monedas lo vamos a levantar para arriba este cinto rojo lo vamos a jalar para arriba ya estando para arriba se quedó parado quiere decir el vehículo está en neutral voy a continuar con este vídeo porque donde estaba parqueado este vehículo afuera estaba bloqueando la entrada del portón o el driveway entonces se ve algo oscuro este lado donde les había enseñado la cajita donde están las monedas entonces este strap del fierro que está acostado este strap lo voy a jalar hacia arriba jalando hacia arriba se quedó parado esto quiere decir que el vehículo ya está en neutral ya está suelto ya podemos empujar el vehículo quitar el freno de mano para que el vehículo ya se pueda rodar regresando este fierrito donde lo jale se quedó parado regresando a su lugar atrás donde está el strap lo jalas un poco hacia atrás este metal que está parado donde tiene el cinto rojo abajo atrás de que está parado con un dedo lo puedes pulsar hacia abajo y con la otra mano lo jalas un poquito y ya se va para enfrente se queda acostado otra vez ya el vehículo se quedó en parking ok amigos y amigas espero y les sirva o funcione este tipo de este vehículo Dodge Challenger 2017 muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo 2 2 2 2 2 2 3 4